¡Aplausos! Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indesible, sin ver mis deseos, no quiero que la verdad quiera llorar. Hemos jurado vernos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos aman. Si yo muero primero es tu promesa, sobre mí cada vez te vas a caer. Me duele tanto el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos, escribiré con sangre, con fin de sangre del corazón. ¡Aplausos! Si tú mueres primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con fin de sangre del corazón. ¡Aplausos!